Ok, nos quedamos en el capítulo 3 de Reporter, vamos a continuar con la historia, espero que me vaya muy bien, así que aquí vamos. ¡Suscríbete al canal! Ok, bueno. Creo que tenemos que ir por aquí. No se alcanza a ver nada. No, no, no. No, no, no. 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 Se fue Creo que si se fue el güey Solo tenía que escapar de él Vamos a seguir ahí 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 Ok Necesito una llave Ahora si se rompió Esta madre Otra Espérame, déjenme Bajarle un poquito los gráficos Ahí está Bajarle un poquito más Ok, no sé Creo que por aquí debe estar tirada la llave Ay, no mames No mames Mori? No, no, no morí Ese fue el final del capítulo 3 Ok Ahora tengo aquí un cassette Ya estoy en el capítulo 4 Se parece al capítulo 2 Bueno, creo que aquí lo voy a dejar Ya terminamos el capítulo 3 Espero que les haya gustado Y más de rato O al rato voy a subir el capítulo 4 Este me lo voy a cruzar Bueno, sin más que decirles Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!